¿Cuántos días, cuántos crueles, torturadores días hace que viajan así, sacudidos, angoloteados, golpeados sin piedad contra la caja de la galera, aprisionados en los asientos duros? Catalina ha perdido la cuenta. Lo mismo pueden ser 5, que 10, que 15. Lo mismo puede haber transcurrido un mes desde que partieron de Córdoba, arrastrados por 8 muillas dementes. 142 leguas median entre Córdoba y Buenos Aires, y aunque Catalina calcula que ya llevan recorridas más de 300, solo 80 se paran en verdad a su punto de origen y la guardia de la esquina próxima parada de las postas. Los otros viajeros vienen amodorrados, agitando la cabeza como títeres, pero Catalina no logra dormir. Apenas se ha cerrado los ojos desde que abandonaron la sabia ciudad. El coche chirría y cruje columpiándose en las sopandas de cuero estiradas a torniquete sobre las ruedas altísimas de madera de Urunday. De nada sirve que ejes y masas y balancines estén envueltos en largas lonjas de cuero fresco para amortiguar los encontrones. La galera infernal parece haber sido construida a propósito para martirizar a quienes la ocupan. ¡Ah! Pero esto no quedará así. En cuanto lleguen a Buenos Aires, la vieja señorita se quejará a don Antonio Romero de Tejada, administrador principal de Correos, y si es Menester, irá hasta la propia virreina del Pino, la señora Rafaela de Vera y Pintado. Ya verán quién es Catalina Vargas. La señorita se arrebuja en su amplio manto gris y palpa una vez más bajo la falda las bolsitas que cocieron el interior de su ropa y que contienen su tesoro. Mírase a sus acompañantes temerosa de que sospechen de su actitud, mas su desconfianza se deshace presto. Nadie se fije en ella. El conductor de la correspondencia ronca atrozmente en su rincón. Al pecho el escudo de bronce con las armas reales, apoyado los pies en la bolsa del correo. Los otros se acomodaron en posturas disparatadas sobre las mantas con las cuales improvisan lechos hostiles cuando el coche se detiene para el descanso. Debajo de los asientos, en cajones, canta el abollado metal de las vasijas al chocar contra las provisiones y las garrafas de vino. Afuera el sol enloquece al paisaje. Una nube de polvo envuelve a la galera y a los cuatro soldados que le escoltan al galope listas las armas, porque en cualquier instante puede surgir un malón de indios y habrá que defender las vidas. La sangre de las muillas hostigadas por los postillones mancha los vidrios. Si abrieran las ventanas, la tierra sofocaría a los viajeros, de modo que esfuerzan dar en el agobio de la clausura que apesta el olor a comida guardada y a gente y ropa sin lavar. Dios mío, Dios mío, Dios mío, y las tardes que pasan sin dormir, pues casi todo el viaje se cumple de noche. Las tardes durante las cuales se revolvió desesperada sobre el catreo rebelde del parador, atormentados los oídos por la risa cercana de los peones y los esclavos que desafinaban la vihuela o asaban el costillar. Y después, a galopar nuevamente, los negros se afirman en el estribo, prendidos como sanguijuelas. Y era milagro que la zarabanda no les despidiera por los aires. Las petacas, baúles y colchones se amontonaban sobre la cubierta, sonaba el cuerno de los postillones enancados en las muillas, y a galopar, a galopar. Catalía tantea, bajo la salla que muestra tantos tonos de mugre como lamparones, las bestias uncidas al vehículo, los bolsos cocidos, los bolsos grávidos de monedas de oro. Vale la pena el despiadado ajetreo por lo que aguarda después, cuando las piezas redondas que ostenta la soberana Efigie enseñen a Buenos Aires su poderío. ¡Cómo la adularán! Hasta el señor Virrey del Pino visitará su estrado al enterarse de su fortuna. ¡Su fortuna! Y no son sólo esas monedas que se esconden bajo su falda con delicioso balanceo. Es la estancia de Córdoba, y la de Santiago, y la casa de la calle de las Torres. Su hermana viuda ha muerto, y ahora le toca a ella la fortuna esperada. Nunca hallarán el testamento que destruyó cuidadosamente. Nunca sabrán lo otro, lo otro, aquellas medicinas que ocultó, y aquello que mezcló con las medicinas, ¿y qué? ¿No estaba en su derecho al hacerlo? ¿Era justo que la locura de su hermana la privara de lo que se le debía? ¿No procedió bien al protegerse? ¿Al proteger sus últimos años? El mal que devoraba a Lucrecia era de los que no admiten cura. El galope, el galope, el tamborileo de los cascos, el silbido veloz de las fustas, no cesas la matraca de los vidrios. Aún bajo el cielo fulgente de astros maravillosos como el manto de una reina, el calor guerrea con los prisioneros de la caja estremecida. Las ruedas se hunden en las huellas costrosas dejadas por los carretones tirados por bueyes, pero ya falta poco. Arrecifes, Areco, Luján, ya falta poco. Catalina Vargas va semidesvanecida. Sus dedos estrujan las escarcelas donde oscila el oro de su hermana. Su hermana, no, no hay que recordarla. Aquello fue una pesadilla soñada hace mucho. El correo real forma una pipa. La señorita se incorpora, furiosa. O sea, es el colmo, como si no bastaran los sufrimientos que padecen. Pero cuando se apresta a increpar al funcionario, Catalina advierte dentro del coche la presencia de una nueva pasajera. La ve detrás del sendal de humo, brumosa, espectral. Lleva una capa gris semejante a la suya y, como ella, se cubre con un capuchón. Cuando subió el carroje, no fue en pergamino. Podría jurar que no fue en pergamino. Entonces, ¿cómo es posible? La viajera gira el rostro hacia Catalina Vargas y Catalina reconoce en la penumbra del atavío, en la nebrina que todo lo invade la fisonomía angulosa de su hermana, su hermana muerta. Los demás parecen no haberse percatado de su aparición. El correo sigue fumando, más acá el fraile reza con las palmas juntas y el matrimonio que viene del Alto Perú dormite y cabecea. La negrita habla por lo bajo con el oficial. Catalina se encoge transpirando de miedo. Su hermana la observa con los ojos desencajados y el humo, el humo crece en bocanadas nauseabundas. La vieja señorita quisiera gritar, pero ha perdido la voz. Manotean el aire espeso, mas sus compañeros no tienen tiempo de ocuparse de ella, porque en ese instante, con gran estrépico, algo se da en la base del vehículo y la galera se tuerce y se tumba entre los gruñidos y corcobos de las mulas sofrenadas bruscamente. Uno de los ejes se ha roto. Postillones y soldados ayudan a los maltrechos viajeros a salir de la casilla, multiplican las explicaciones para calmarles, no es nada. Dentro de media hora estará arreglado el desperfecto y podrán continuar su andaza hacia Recife, donde le separan cuatro leguas. Catalina vuelve en sí de su desmayo y se halla tendida sobre las raíces de un hombu. El resto rodea el coche cuya caja ha recobrado la posición normal sobre las sopandas. Suena el cuerno y los soldados montan en sus cabalgaduras. Uno permanece junto a la abierta portezuela del carruaje para cerciorarse de que no falte ninguno de los pasajeros a medida que trepan al interior. La señorita se alza, más un piso terrible le impide levantarse. ¿Tendrá quebrados los huesos? ¿O serán las monedas de oro las que tironean de su falda como si fueran de mármol, como si todo su vestido se hubiera transformado en un bloque de mármol que la clava en la tierra? La voz se llanuda en la garganta. A pocos pasos, la galera vibra, lista para salir, ya se acomodaron el correo y el fraile franciscano y el matrimonio y la negra y el oficial. Ahora, idéntico a ella, con la capa color de ceniza y el capuchón bajo, el fantasma de su hermana Lucrecia se suma al grupo de pasajeros. ¿Y ahora la ven? ¿Y ahora la ven? Rehusa la diestra galante que le ofrece el postillón. Están todos. Ya recogen el estribo. Ya chasquean los lativos. Ya la galera galopa, galopa hacia el recife, trepidante, bamboleante, zigzagueante como un ciego animal desbocado en medio de una nube de polvo. Y Catalina Vargas queda sola, inmóvil, muda, en la soledad de la pampa y de la noche, donde en breve no se oirá más que el grito de los caranchos.